El mundo de los dramas asiáticos no solo se centra en comedias románticas y melodramas llenos de tragedias. Lo cierto es que, más allá del nombre por el que se conocen, no dejan de ser series de televisión, que al igual que en todo el mundo, incursiona en varios géneros como la acción, policiales, fantasía, misterio, entre otros. Pero si hay algo indiscutible, es que como occidentales, a la hora de empezar a ver dramas, nos encontramos con algo muy grande, el choque cultural. Si bien la mayoría acá ya está muy metida en el mundo de los dramas, existen personas que recién se están adentrando o desean recomendarles historias a sus conocidos. Pues bien entonces, esta vez decidí traerles 10 dramas asiáticos que cualquier fan de las series en general puede disfrutar. El criterio para elegirlos es que no haga falta haber visto otros dramas para entender cómo funcionan la mayoría de ellos y que la historia sea fácil de comprender para todo el mundo. Es decir, que la diferencia cultural se reduzca al mínimo. Sin más que decir, empecemos. Número 10 Si la persona a la que quieren presentarle el mundo de los dramas adora las series llenas de enredos, fiestas glamorosas y paisajes hermosos, esta es la elección perfecta. Todas las adaptaciones de Hanna y Ori Dango son especiales por una razón u otra, y tal vez sea un motivo para otro vídeo. Pero lo que destaca a Mi Fear Garden del 2018 es que es extremadamente visual. No es una historia compleja, no hay mucho que analizar ni procesar. Es más una serie para apagar el cerebro y disfrutar de una historia completamente visual. Si quieren endulzarle la vista a alguna persona pueden comenzar con este drama chino. Número 9 Para dirigirnos a una persona que, lejos de los romances e imágenes cursis del puesto anterior, disfruta de las historias llenas de acción con ligeros toques de comedia, Man to Man del 2017 es una gran opción y la realización de las escenas no tiene nada que envidiarle a una mega producción norteamericana. Siguiendo la historia de este espía infalible, cuyas peligrosas misiones lo llevan a infiltrarse en los sitios más inimaginados, la acción es algo de todos los días. Sin embargo, cuando le toca hacerse pasar por el guardaespaldas de un famoso actor que de pronto desea volverse su mejor amigo, el trabajo de la gente estará en riesgo pero nuestras risas aseguradas. Número 8 En lo personal, esto se ha vuelto una de mis historias favoritas. Yo misma he hecho el experimento de enseñárselo a personas que no tienen nada que ver con los dramas y les ha gustado. Si la persona a la que desean recomendarle algo que ver disfruta de las historias de época, centrada en conflictos políticos, muchas peleas y la búsqueda por la superación, entonces su respuesta es Inspiring Age del 2014. Si bien la historia se ambienta en el conflicto político existente entre Japón, China y la incipiente Corea a principios del siglo XX, no deja de ser una historia atrapante para cualquier amante de las series a lo largo y ancho del globo. Esta historia llena de peleas, alianzas, traiciones y mucho patriotismo puede ser una gran recomendación para ver qué tiene este continente para ofrecer. Número 7 Bien, si lo que quieren es que el destinatario de la recomendación pase por una montaña rusa de emociones, entonces algo que podría ver es Goblin del 2016. Con este drama pasamos de estar en un drama de época a hablar sobre destino, muerte y maldiciones. Si bien las bases de la historia del ser inmortal y su eterna novia están construidas sobre tragedia y drama, de alguna manera se las han ingeniado para crear además situaciones muy divertidas, otras románticas y claro, abunda las lágrimas. Cualquiera que disfrute pasar por todas esas emociones en una misma historia disfrutará de este drama. Y si hay alguien demasiado emocionalmente inestable, por favor, aléjelo de Goblin. Número 6 Esta serie es perfecta para aquellos que disfrutan de las historias sensibles y románticas, pero salidas completamente del molde. It's Ok, That's Love del 2014, nos presenta el complicado romance entre un afamado escritor y una psiquiatra, que además de lidiar con sus personalidades poco compatibles, deben enfrentar cada uno sus propios traumas y problemas psiquiátricos. A lo largo de los episodios nos vamos adentrando más en el mundo de la esquizofrenia, los traumas y diversos trastornos sociales que vuelven este drama atractivo para cualquier espectador. Debo advertir que la sugerencia de edad para comenzar a ver este drama es de 16 en adelante, así que se recomienda a discreción a la hora de elegir a quién mostrárselo y con quién verlo. Número 5 La fantasía es algo de lo que Asia no carece. Para los fans de este género existe una historia muy atrapante llamada W del 2016. En este drama vamos a saltar constantemente entre la ficción y la realidad. El mundo de los cómics creado por el autor del momento se ve afectado y su hija, por razones que se irán develando con el correr de los episodios, tiene el poder de saltar entre ambos mundos. Sin dudas es una historia apasionante y divertida para todos, excepto tal vez para aquel pobre autor de cómics que tuvo que enfrentar de la peor manera las consecuencias de no crear una historia del todo sólida y con falta de contexto. Número 4 Acá tenemos un drama para aquellos que disfrutan de las situaciones extremas. Descendants of the Sun del 2016 mezcla el drama médico, el amor, los conflictos bélicos y las historias militares situándonos con un grupo de soldados y doctores voluntarios en pleno Medio Oriente. En esta historia entran en conflicto la vocación de trabajo, los deseos personales, las amistades y traiciones. Pero descubrirán qué es lo verdaderamente importante cuando deben dejar de lado muchas cosas para enfocarse a lo que más interesa, cuidar y auxiliar a los pobres habitantes de un pequeño país en pleno conflicto bélico. Número 3 Si lo que quieren es que aquella personita se deshidrate de tanto llorar, entonces el drama japonés de 2005 One Lair of Tears es para ustedes. No hace falta haber visto cientos de dramas para empatizar con la historia de Ikechi Aya, quien con 15 años fue diagnosticada con degeneración espinocerebral, enfermedad incurable y que de a poco la irá incapacitando hasta acabar con su vida. Seguir la historia de esta muchacha, que por cierto está basada en una historia real, no sólo puede hacer que el neófito en dramas derrame la cantidad de lágrimas que el título promete, sino que además ayudará a reflexionar sobre las cosas maravillosas que diariamente tenemos y no apreciamos hasta que estamos al borde de perderlas. Número 2 Para aquellas personas interesadas u obsesionadas con el mundo del periodismo, Pinocchio del 2014 es la opción ideal. Este drama nos presenta la historia de un joven cuya vida se vio completamente destruida debido a la manipulación de los medios en el caso que envolvió la muerte de su padre. Se muestra la facilidad con la que los medios y grandes corporaciones pueden manipular la realidad que percibimos, lo fácilmente influenciables que somos como sociedad y qué tan fácil nos pueden distraer para no centrarnos en los problemas reales de la nación. Después de verlo, más de uno pensará dos veces antes de creer lo que vean en los noticieros. Número 1 Esta en lo personal es una de mis historias favoritas, donde para aquellos que tenemos hermanos es imposible que pase desapercibida. Triangle del 2014 es un thriller que mezcla el género policial con acción y misterio. La historia envuelve a tres hermanos que tras la muerte de su padre han sido separados y al crecer han tomado rumbos completamente diferentes. El mayor ha decidido volverse policía con el objetivo de encontrar sus pequeños hermanos, sin saber que el mediano es todo un criminal y el pequeño fue adoptado por la persona que les arruinó la vida. Más allá de una trama apasionante, este drama plantea constantemente qué significa verdaderamente ser una familia. Si compartir sangre es suficiente o aquellos que han formado parte de nuestra vida constantemente valen más que eso. Si quieren que sus hermanos los aprecien más, hágalos ver Triangle. Muy bien, este es el conteo de 10 dramas recomendados para novatos. Obviamente hay muchos más que entran en estas características, así que si les gustó y les gustaría que haga una segunda parte, déjenlo en los comentarios. También me pueden comentar qué dramas le recomendarían a un novato y por qué. Antes de irme, la pregunta para responder esta semana es de Angie Carolina 5, que me preguntó cuál me gustó más entre Boys Over Flowers o Boys Before Flowers y Jardín de Meteoros. La verdad es que ambas versiones me gustan mucho. Todas las adaptaciones de Hana Yoridango creo que tienen su encanto, por eso les decía que si quieren que haga un vídeo aparte de eso, que me lo dejen también en los comentarios. Pero en lo personal, mi drama favorito, ya lo saben muchos, es Boys Over Flowers, así que definitivamente elegiría esa, porque soy triple S, así que tiene un lugar en mi corazón, más que nada por motivos sentimentales, como se podrán imaginar. Adoro el OST de ese drama y creo que es muy difícil que haya un drama que pueda ocupar ese lugar en mi corazón. Por ahora eso es todo, recuerden que si quieren que les responda una pregunta, les mando un saludo o lo que sea, manden un DM a mi Instagram, que les dejaré por acá. Sigan nuestras redes sociales, suscríbanse y comparten el vídeo para que cada vez seamos más compartiendo nuestro amor por los dramas. Los quiero mucho y hasta la próxima! No hay mensaje, no hay nada. Bueno sí, los quiero mucho. Síganme en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!